Un recuerdo para los que perdieron la vida en 52 años del conflicto. Con el sonido de la trompeta se fue la confrontación armada más larga de la historia mundial. El gobierno colombiano representado en su presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC a través de Rodrigo Londoño firmaron la finalización de la guerra que empezó en 1964 en las montañas de Marquetalia, en Tolima. El balígrafo, una bala de fusil convertida en lapicero, sirvió para dejar en el papel la tinta que ratifica un acuerdo de 297 páginas en seis puntos que esperan la decisión de los colombianos este 2 de octubre en el plebiscito por la paz. De ganar el sí, empezará la aplicación e implementación de cada uno de ellos. Las FARC dejan la lucha armada para convertirse en movimiento político y aceptaron la paloma de la paz. 2.500 invitados especiales entre presidentes, víctimas del conflicto y dirigentes políticos fueron testigos en Cartagena de un cambio en la dinámica de Colombia y el nacimiento de una nueva esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!